Recibimos la denuncia ciudadana del señor Refugio Salazar Torres a través del 688-1546, en donde él nos dice que bueno, tanto en la 5 de mayo como en prolongación Victoria en Guadalupe, Zacatecas, tienen dos semanas sin alumbrado público. Esto bueno, representa un gran peligro para la sociedad aquí en Guadalupe y bueno, vamos a ver todos los detalles de la siguiente denuncia con imágenes de Miguel Correa. Yo pienso que sí hace falta porque si no está iluminado en el tema de la seguridad, pues sería más inseguro para las personas andar caminando a ciertas horas donde está muy oscuro y todo eso. La verdad no, porque sí se me hacía muy inseguro, me arriesgaría a mí mismo, entonces la verdad no pasaría. Pienso que es un tema importante y deben de solucionarlo de la manera más rápida posible. Pues que vengan a checar o que ellos mismos se pongan en el lugar de las personas y se atreverían a pasar a ciertas horas de la noche sin luz. Pues eso se exponen a ese tipo de problemas, de que como no hay luz, pues los que se dedican al robo se les hace más fácil.